Y no se me preocupen porque también hoy les traigo una sorpresa Esta caja que tengo aquí ¿Con qué carajo yo fui hijo de esto? Por supuesto del dibujo que hicimos hoy ¿Qué voló a hacer? Espero que todos estén bien, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué voló mi gente? Hoy tenemos un videito cargado pero bien cargado Primeramente vamos a estar dibujando en esta libreta, libreta sin fin Pero que casi casi ya está lista, solamente le quedan unos 3 o 4 dibujos Y hoy vamos a estar trabajando de nuevo en ella Ya son muchísimas horas realmente acumuladas aquí adentro Tengo ya tremendas ganas de terminarla Y otra cosa de la que vamos a estar haciendo aquí mi gente es el resultado del sorteo Hoy finalmente voy a dar al ganador de la caja Caran Dash Esta caja que tengo aquí, son 40 luminance que estamos regalando Y hoy finalmente como ya les dije vamos a saber quién se lleva esto a su casa Hoy tengo muchísimas ganas de trabajar con carboncillos Ya que hace rato que no los utilizo Y como que la mano ya me está pidiendo un poco trabajar con ellos Así que vamos a buscar los carboncillos Ya tenemos el papel aquí para empezar a meterle mano a este dibujo de hoy Voy a trabajar con este carboncillo Que me parece uno de los mejores carboncillos del mercado Ya una vez trabajamos con ellos aquí en el canal Y el resultado fue espectacular Así que me parece genial ya que vamos a retomarlos de nuevo aquí Volver a trabajar con ellos Ahora si sin más nada que hablar vamos a meterle mano al dibujo ¡Para laka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta esta parte de aquí Mi gente ya tenemos el retrato bastante avanzado Miren ustedes como va quedando Normalmente si fuera a hacer un trabajo sencillo En un estudio así diario Lo dejaba así como está Porque me gusta muchísimo Se ve bastante simple Pero bastante artístico también Pero como en esta libreta que estoy haciendo ahora Estoy haciendo trabajos un poco más elaborados Trabajos más artísticos Vamos a meterle algo bastante artístico a esto Yo creo que lo voy a hacer más o menos a la onda Que he hecho los otros trabajos ya Es decir que le voy a hacer algunas flores Vamos a ver que me sale Realmente lo voy a improvisar todo Así que vamos a meterle mano ¡Suscríbete al canal! Desde hace rato siento un sonido así como raro Ahora me doy cuenta que es mi estómago No he desayunado nada todavía gente Y eso no es bueno para dibujar Vamos a comer algo No sé cómo te sientes Sé lo que está pasando Vale gente acabé de comer ahora mismo algo Recuerden que cuando dibujamos Estamos utilizando la cabeza a full Y para utilizar bien la cabeza Tenemos que tener el estómago lleno Así que como dice el dicho Barriga llena corazón contento Ahora seguimos trabajando ¡SUScríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCAR DE IRLA! Casi casi ya tenemos el trabajo terminado O mejor dicho ya lo tenemos terminado Mírenlo aquí como va quedando Pero todavía le falta quitarle la precinta gente Cosa que ustedes saben que disfruto muchísimo Pero al mismo tiempo me da cosita Porque se puede echar a perder Así que vamos a pasar a quitarle la precinta ahora mismo Porque ya tengo muchísimas ganas de ver como queda esto finalmente Wow mi gente una locura de lindo Miren como quedó el retrato ese Y como siempre les voy a poner unas tomitas por aquí Para que ustedes lo vean mejor Música Y como yo sé que va a venir alguien como siempre a preguntar Con que carajo yo fijo esto Con este producto que está aquí lo estoy fijando Es un spray universal para fijar dibujo, pintura O todo lo que te dé la gana fijar Música Ahora si está listo gente Algo que se me olvidó decirle Es que una vez que fijen el dibujo No hay vuelta atrás Por eso revisen bien antes de fijar un dibujo gay Porque si después queremos borrar algo No se puede gente Se los digo también porque me ha pasado Yo me despido de ustedes mi gente Todavía me falta dar el ganador de sorteo Vamos allá Hace unos días hice un video Donde estuve regalando una caja de carandash Para participar en el sorteo Solamente tenían que dejar un comentario Con el hashtag viveconarte Y estar suscrito por supuesto al canal Y así de fácil ya se estaban llevando a casa Esta cajita de carandash Miren ustedes mismos ahí Todavía tiene el plástico y todo Y vamos a hacer esto ahora mismo random Aquí en el computador Para ver quien finalmente se lleva esta caja de carandash A su casa Como ustedes vieron ahí mi gente Rosalind Morales Es la ganadora de los carandash Espero que los disfruten Espero que les saques buen provecho Son muy pero muy buenos lápices Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron comentando ahí Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando No me parece justo Y no se me preocupen Porque también hoy les traigo una sorpresa Y es que voy a estar regalando 3 t-shirts Con mi marca personal Y lo más pro de esto Que los t-shirts van a tener el diseño que hicimos hoy Que a mi personalmente me parece super cool Wow ¿Cómo llevarse uno de estos 3 t-shirts gente? Pues muy fácil En mi Instagram les voy a dejar esta imagen Por supuesto del dibujo que hicimos hoy Y en la descripción de la imagen Pues ya les estaré poniendo Que tienen que hacer Para llevarse este regalo a su casa Me parece un lindísimo regalo de San Valentín Espero que les guste mi gente Y nada Desearle mucho amor Mucha felicidad a todos en este día Y mucha suerte de nuevo a todos Con este nuevo regalo Esto es imposible Rosalí estamos en contacto Para regalarte esto Enviártelo a tu casa Y nuevamente felicidades Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo grande grande Recuerda como siempre les digo Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Si te gustó el video Regálame un like Que es completamente gratis Si eres nuevo Suscríbete al canal Únete a esta familia de dibujantes A esta familia de artistas Y nos vemos mi gente En un próximo video Chao chao Casi casi olvido algo muy importante La placa gente No se si se dieron cuenta En todo el video Estuvo aquí Le busque este espacio aquí Me parece que ahí queda bastante bien Y creo que desde acá Ustedes la pueden ver todo el tiempo Creo que aquí está bien Al lado de estos dibujos También al lado de la pintura Solamente me faltaría poner un dibujo más aquí Y otro quizás por aquí abajo Pero ahí está perfecta Ahora si Nos vemos en el próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal!